En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La cuarta de las virtudes humanas mayores es la templanza. Lo mismo que la fortaleza, la templanza causó un gran impacto en el mundo antiguo. Hay autores que dicen que el martirio en primer lugar y la virginidad en segundo lugar fueron como las dos alas que permitieron levantarse al cristianismo en el mundo antiguo. Seguramente son el mismo testimonio. Ellas dos, fortaleza y templanza, así entendidas, constituyen el mismo testimonio que el mundo de hoy necesita. Así lo rechace y se burle. La dosis de mártires no es pequeña. Podemos suponer que hay personas, miles de personas, quizás millones de personas, que están sufriendo simplemente por ser cristianos. Sabemos que es así. No sólo en los lugares donde se persigue expresamente el cristianismo, o se sofoca, como sucede en China, o en Corea del Norte, en Irak, en Siria, o en Libia. No solamente en esos lugares, sino según nos explicaba el Papa Benedicto, también en sitios donde se supone que hay una tradición cristiana, como es Europa Occidental, hay un modo de persecución. Hay una especie de martirio paulatino. Algunos lo llaman martirio a fuego lento. Esa exclusión, esa ridiculización, esa manera de presentar lo cristiano como simplemente despreciable. Todo eso tiene que ver con la virtud de la fortaleza de la que ya hemos hablado. Pero está también la virtud de la templanza. Podemos decir que si la fortaleza nos invita o nos mueve a luchar contra los enemigos exteriores, la templanza nos invita a reconocer que también tenemos combate adentro. Y que también nuestros gustos y también los placeres son ocasión de combate. Los actos propios de la virtud de la templanza son los que tienen que ver con el placer, sobre todo con el placer sexual y con el placer que acompaña a la comida. De modo que la templanza tiene que ver con esos aspectos que podríamos considerar en un primer momento como marginales o secundarios. Es interesante ver que una de las señales de decadencia de nuestra cultura occidental es la falta de atención a este tipo de pecados o de defectos. Cuando el presidente norteamericano Bill Clinton fue denunciado por prácticas sexuales fuera del matrimonio con una joven que estaba haciendo algún tipo de trabajo, lo que llaman en inglés un internship en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos de América es denunciado por eso y se llegó a hablar de que había que removerlo del cargo. Impeachment es el nombre que le dan a esa situación en ese país. Cuando eso sucedía en Estados Unidos, muchos autores y políticos en Europa simplemente se extrañaban de que a la gente le importara la vida privada, decían, la vida privada del presidente. Parece que la idea que prima en muchos países, especialmente en Francia, es que tu vida privada en realidad no interesa. No importa si eres infiel a tu esposa, eso no importa. Si Clinton fue infiel, como efectivamente quedó demostrado hasta la saciedad, si fue infiel con su esposa, eso en realidad no importa. Lo que importa es que haga una buena gestión, haga una buena administración. Ese modo de pensar que separa a la persona de su gestión indica una decadencia antropológica severa. Porque es como pretender que una persona tiene la capacidad de engañar a la esposa, tiene la capacidad de prometer y traicionar a una persona a la que se supone que ama, y sin embargo se supone que esa misma persona que fue capaz de traicionar a su pareja va a ser fiel a sus promesas electorales y va a ser fiel al pueblo. Como si fueran dos personas. Es una especie de esquizofrenia bastante difícil de comprender. Pero así está el mundo. Está en esa condición. Es decir, daría la impresión de que a mucha gente lo único que le interesa es los actos públicos, los actos propios de su oficio. En la misma Francia es presidente François Hollande y este hombre después de abandonar a su esposa tuvo una primera amante y manteniendo una relación con esa amante le llamó la atención una otra mujer más para visitar a esa segunda amante el presidente de Francia se disfraza de muchacho distribuidor de pizzas en moto. O sea, tú calcula lo que significa eso. Tienes a tu presidente, a François Hollande disfrazándose de distribuidor de pizza para irse en una moto por las calles de París a visitar a su amante con la que está siendo infiel a la amante que ya tiene. Ese es el corazón de ese hombre y los franceses dicen ese es nuestro presidente y está bien que sea presidente mientras no cometa ningún error grave en su política pública. De modo que la gente puede sentir desprecio hacia la vida privada del presidente pero no consideran que eso tenga nada que ver con su gestión como presidente. Ese es un error muy grave separar a la persona de su gestión es decir, separar el ser del hacer es un gravísimo error. La antropología más clásica la más propia precisamente de esta cultura europea la misma base filosófica que nosotros hemos recibido porque culturalmente es indudable que pertenecemos a Europa esa cultura no separaba el ser del hacer y esta es la importancia de la templanza porque la templanza tiene que ver con lo que yo soy incluso con lo que yo soy en privado. Si una persona por ejemplo es indisciplinada en sus alimentos pero resulta que en público siempre se muestra como muy mesurado como muy medido muy disciplinado con su dieta entonces me hace acordar de lo que le sucedió a un señor que tenía un gravísimo problema de obesidad fue donde el médico el médico le dijo su caso es grave realmente y le voy a contar pues esto es lo que usted tiene que comer aquí tengo escrito en este papel su dieta esto es lo que usted debe comer por la mañana esto es lo que debe comer a mediodía y esto es lo que debe comer por la noche esta es la dieta para empezar su proceso de recuperación y el hombre que no sabía mucho de eso de dietas se queda mirando el papel y dice bueno pero yo esto lo tengo que comer antes o después del desayuno entonces la templanza tiene que ver con lo que yo soy y con el dominio que tengo sobre mí mismo sobre mi cuerpo sobre mi búsqueda de placer la templanza trabaja sobre el ser esto a mí me parece muy interesante porque el trabajo sobre lo que uno es y el trabajo sobre los propios deseos está muy cerca de una serie de valores muy importantes en el evangelio por ejemplo el dominio de sí en Gálatas en la carta a los Gálatas capítulo 5 hacia el final el apóstol San Pablo hace un resumen de los frutos de la vida en el espíritu así como también presenta de una manera resumida cuáles son las consecuencias de una vida según la carne entonces los frutos de la vida según la carne los frutos de la vida según el espíritu están en la carta a los Gálatas capítulo 5 y entre esos frutos San Pablo coloca el dominio de sí mismo es decir cuando una persona está siendo gobernada por Dios es una persona que se puede gobernar a sí misma esa es la antropología cristiana la antropología cristiana es que mis gustos y pasiones mis sentimientos y emociones están bajo el gobierno sensato suave pero firme de mi propia capacidad racional y a su vez mi capacidad racional está bajo el gobierno firme amoroso y claro de Dios en mi vida o sea Dios me gobierna y porque Dios me gobierna yo puedo gobernarme las dos cosas van unidas por el contrario cuando se pierde el dominio de Dios sobre mi vida cuando Dios deja de ser señor de mi vida entonces la persona pierde también dominio de sí misma algo como esto el que no admite a Dios como señor termina reconociendo como señores a los distintos gustos placeres ídolos que lleguen a su vida el que no reconoce el señorío de Dios termina reconociendo otros señoríos y por eso ahí donde Dios desaparece del horizonte no solamente se multiplican los actos de agresión de violencia contra los inocentes como vemos de modo palmario en el caso del aborto sino que también la desaparición de Dios significa el avance imparable de todo tipo de vicios y de todo tipo de placeres la razón no es difícil de encontrar hemos dicho que el corazón humano está hecho para el infinito nosotros estamos hechos para el infinito y si no encontramos el infinito de Dios entonces buscamos un infinito placer un infinito dinero un infinito poder un infinito prestigio o aprobación de la gente por eso el que rechaza a Dios como señor termina teniendo muchos señores y termina entregándose y doblegándose a muchos señores esos señores serán los señores de las tinieblas como sucede en el caso de la brujería serán los señores los señores de la superstición donde no reina Dios claramente ahí aparece la brujería donde no reina Dios claramente ahí aparece el horóscopo donde no reina Dios claramente ahí aparece la lectura de la mano la búsqueda de predecir el futuro ese tipo de cosas donde Dios no reina claramente pero no solamente son esos señores de tinieblas no solamente son esas fuentes de maldición las que entran en la vida cuando una persona rechaza a Dios sino que también los otros ídolos que le prometen infinito y ahí es donde evidentemente se cometen las faltas contra la templanza es prácticamente imposible tener un equilibrio y tener gobierno de sí mismo si yo no soy gobernado por Dios porque si no estoy gobernado por Dios que hago con mi ansia de infinito es que la gran ventaja de que Dios reina en nuestra vida es que como ya lo ha dicho San Agustín y lo hemos repetido tantas veces Dios nos hizo para Él nosotros estamos hechos para el infinito de Dios y por eso cuando admitimos a Dios como Señor en Él encontramos no solamente quien gobierna nuestra vida sino sobre todo quien quien acoge quien recibe esa hambre de infinito y la sacia entonces Dios sacia nuestra hambre de infinito la única manera de vivir realmente la templanza es desde la plenitud desde la abundancia del infinito de Dios por eso una persona que no tenga un amor apasionado un amor encendido hacia Dios cada uno según su temperamento ¿no? hay personas que tendrán según su temperamento una gran expresividad hay otras personas que serán más flemáticas más recogidas más introvertidas pero examina tu temperamento y pregúntate si dentro de tu temperamento hay fuego si en tu propia manera de ser hay fuego de amor si hay infinito si hay anhelo de infinito si realmente puedes decir lo que dice el Salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios examínate a ver si puedes decir lo que dice el otro Salmo me encanta mi heredad me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad si no podemos decir esa frase si no sentimos que nos encanta estar junto a Dios para mí lo bueno es hacer el del Señor mi refugio si yo no siento en el Señor mi casa mi refugio mi gozo si yo no tengo en el mi alegría terminaré buscando mi infinito en el dinero en el poder en la fama en el aplauso en el reconocimiento o en los simples placeres de la carne entonces ahí es donde se cometen las grandes faltas contra la templanza bueno ahí termina la primera parte de esta predicación la primera parte que hemos aprendido en esta primera parte básicamente que la templanza tiene que ver con nuestro propio ser y que en el gobierno de nuestro propio ser está la raíz de la verdadera templanza y que ese gobierno de nuestro propio ser finalmente de que depende de que Dios nos gobierne porque solo Dios el infinito haciéndose presente en nosotros puede ayudarnos a que puede ayudarnos a encontrar saciedad con esa hambre y sed de infinito la templanza entonces tiene que ver con el gobierno de nosotros mismos gobernarnos a nosotros mismos pues no es fácil porque hasta cierto punto uno es juez y parte en el gobierno de nosotros mismos nosotros somos los que deseamos y nosotros somos los que limitamos o prohibimos yo creo que es el drama que hemos experimentado todos los que hemos intentado hacer una u otra clase de dieta es uno mismo el que quiere y es uno mismo el que tiene que decir no eso no es tan fácil una vez conocí una hermana que me dijo padre a usted lo que le puede servir es la dieta del espárrago como ya me han ofrecido tantas dietas a lo largo de mis 50 años de vida extrauterina entonces yo pensé ahora que será esto a ver hermana en que consiste la dieta del espárrago es muy sencilla la dieta del espárrago consiste en que usted puede comer todo menos espárrago esa dieta esa dieta no es tan difícil esa dieta no es tan complicada pero después después de probarla por unos años yo la puse a prueba por años después de probarla por unos cuantos años puedo certificar que realmente no sirve no hagan la dieta del espárrago porque yo ya la probé años y años y años y no no sirve bueno ¿cómo podemos aplicar la templanza nosotros sabiendo que hay esa dificultad de que uno mismo es el que quiere y uno mismo es el que se niega pues lo primero es entender que eso es parte de la grandeza humana eso es parte de la grandeza humana las hormigas no hacen dieta nunca hemos visto una hormiga haciendo dieta y fíjese el cuerpazo que tienen las hormigas las abejas no hacen dieta los elefantes no hacen dieta los leones no hacen dieta y así sucesivamente los animales no hacen dieta un animal no es capaz de decirse no algunos pensadores han destacado este hecho notable porque precisamente habla de nuestra capacidad racional que se remonta por encima de nuestros simples deseos y de nuestros simples placeres el ser humano es capaz de decirse no por una razón se supone pero es capaz de decirse no incluso ese no lo puede llevar al extremo y ese no puede terminar siendo destructor que es el caso por ejemplo de la anorexia una persona con anorexia que puede morir de eso realmente se está diciendo no, no, no y no pero para desgracia suya porque está muriéndose está aniquilándose de esa manera pero entonces el primer paso para conquistar esta hermosa virtud de la templanza es descubrir que parte de la grandeza humana es poder decir no parte de la grandeza humana es poder sacar de mi vida lo que no debe estar en mi vida así me guste así yo lo sienta como parte mía una comparación muy socorrida cuando se habla de este tema es el de la escultura al ser humano se le ha concedido ser escultor y ser escultura a la vez entonces nosotros somos llamados a trabajar sobre nosotros mismos y de alguna manera cada uno dentro de ciertos límites porque aquí no vamos a entrar por el momento en discusiones teológicas sobre la libertad y la gracia y cosas de ese género que hay que tener las pendientes pero no las vamos a abordar ahora lo cierto es que uno puede trabajar en sí mismo y por eso para la virtud de la templanza es bueno partir de una perspectiva positiva es grande es grandioso que el ser humano pueda trabajar en sí mismo y en este sentido por favor no nos quedemos solo con el tema de la comida o con el tema de la sexualidad en este sentido hay muchísimo que podemos decir de cómo podemos trabajar en nosotros mismos es hermoso que una persona pueda adquirir una capacidad que no tenía eso es bello no pierdas por favor ese gusto por educarte por adquirir algo nuevo hoy dicen los psicólogos que uno de los principales recursos para evitar las enfermedades mentales propias de la senilidad es decir propias de la edad avanzada una de las estrategias más eficaces es mantenerse activo y mantenerse activo es aprender nuevas cosas he tenido en mi familia ejemplos notables de personas que se han mantenido muy activas a mí me llama la atención que mi papá tenía la edad mía o quizás un poquito más pero cerca de la edad mía si tenía por lo menos cuando tuvo que recomenzar sus estudios de derecho todos sus compañeros tenían la mitad de la edad de él o menos la historia resumida es esta siendo joven mi papá hizo los estudios básicos de derecho pero me imagino que aquí sucede lo mismo que en otros países siempre para licenciarse o para graduarse de derecho se necesita algo más hay unos exámenes que llaman preparatorios en muchos sitios son como exámenes universales sobre el derecho y son muy difíciles ese tipo de exámenes esa clase de exámenes requieren mucha preparación mucho tiempo no son fáciles de pasar entonces a veces pasa a veces sucede que un estudiante de derecho después de haber hecho todo su recorrido académico pero que no ha presentado esos exámenes recibe un trabajo encuentra un trabajo porque ya tiene de hecho una gran preparación legal eso fue lo que le sucedió a mi papá mi papá por las circunstancias que sean y que no vienen al caso después de terminar sus estudios básicos pero muchísimos años atrás no se graduó de abogado porque no presentó sus exámenes y no los presentó porque por la razón que sea tenía urgencia de trabajar en ese momento y ya una vez que las personas empiezan a ganar dinero y pasan de un trabajo otro trabajo cada vez encuentran menos tiempo para presentar esos exámenes tan difíciles de modo que mi papá no se graduó nunca de derecho bueno nunca es una palabra errónea si se graduó pero después ¿qué sucedió? que en un momento dado el hombre se quedó sin trabajo y cuando se quedó sin trabajo apoyado amorosamente por mi madre recomenzó sus estudios de derecho un poco después de quedarse desempleado recomenzó sus estudios de derecho entonces él llegó a la que había sido su universidad y dijo yo estudié aquí hace muchos años ah usted estudió aquí ¿qué le faltaba? solo los exámenes esos finales que creo que se llaman preparatorios solo me faltaban los exámenes esos finales bueno vamos a mirar su registro académico señor usted estudió hace tanto tiempo que de todo lo que usted estudió le vamos a valer un año cualquiera hubiera dicho y entonces perdí todo ese tiempo pero mi papá creo que nos ha dado grandes ejemplos y uno fue con ocasión de estos hechos dijo no pues entonces voy a volver a estudiar por supuesto le correspondían otros tres o cuatro años más de estudio con gente mucho más joven ágiles mentalmente son jóvenes y entonces se pone la tarea y a estudiar y a estudiar y a crecer ¿en qué estás creciendo tú? ¿qué estás cultivando? ¿qué cosas buenas y útiles has aprendido? por ejemplo en el último año yo tuve un desafío distinto pero también muy bello mi comunidad me había permitido hacer la licenciatura en teología o sea yo tengo el grado básico de teología después hice licenciatura en otro lugar se llama eso máster en teología y estaba viviendo con relativa tranquilidad en la ciudad de Villavicencio de mi país por aquella época el proyecto en el que yo estaba colaborando era instaurar la presencia de la orden dominicana en esa ciudad después de muchos siglos de que nosotros habíamos pasado por ahí bueno siglo y tanto entonces yo estaba en ese proyecto pero un día aparece el provincial con una de esas sonrisas sospechosas que tienen los provinciales y me dice a mí me interesa que tú termines tu estudio no sé yo ya terminé no quiero decir me interesa que tú hagas el doctorado resumiendo fui a Irlanda esa fue la razón por la que viví unos años en Irlanda haciendo mi doctorado en teología yo tenía algunos conocimientos de inglés que es la lengua propia de ese país pero tenía 38 años de edad y a esa edad a los 38 llego yo a Irlanda con algunos elementos de inglés a recibir clases en ese idioma a sacar adelante una tesis doctoral que había que escribirla en ese idioma bueno 38 años quizás no es la mejor edad para aprender idiomas todo el mundo dice que los idiomas deben aprenderse a esas edades jóvenes en que se encuentra un porcentaje de ustedes entonces y sin embargo pues se puede se puede aprender el cerebro es más dicen ahora plástico más modificable más flexible de lo que nosotros creemos se puede aprender eso se puede entonces lo de la templanza tiene mucho que ver con eso con la capacidad de trabajar en nosotros mismos con la capacidad de decir yo puedo yo puedo cultivar algo en mí yo puedo crecer más o menos a la edad que yo tenía cerca de 38 años más o menos a esa misma edad fue que sucedió la conversión de Teresa de Jesús a esa edad ella se puso en la tarea voy a aprender a orar para mí cada persona que toma una resolución humilde pero muy firme de trabajar en su propia escultura es una persona que me despierta particular cariño particular simpatía es que hemos dicho que uno de los motores te acuerdas que dijimos una de las turbinas es la realización personal y parte de la realización personal está en que crezcas quien te ha dicho que ya alcanzaste tu límite quien te ha dicho que ya llegaste a tu potencial hay muchas cosas que puedes aprender hay muchas cosas en las que puedes crecer pero yo no quiero tampoco caer en la simple intelectualización de esta virtud yo enfatizo el tema del aprendizaje y todo lo que se puede aprender pero el crecimiento de cada uno de nosotros que somos como esculturas vivientes no debe limitarse a eso uno puede mejorar sus costumbres de salud y de alimentación uno puede mejorar sus rutinas por ejemplo de deporte cuando eso es necesario que yo creo que es necesario para todos uno puede mejorar su manera de orar su manera de tratar a los demás pocas frases son tan contrarias a la fe cristiana como esta que lamentablemente se repite a menudo cual yo soy así la persona que dice yo soy así lo que está diciendo en realidad es renuncio a mejorarme no digas yo soy así si tienes que hablar en esos términos tal vez lo que tendrías que decir es yo he sido así yo he sido eso es lo que yo he sido pero pero lo que yo puedo llegar a ser es distinto a veces pienso que la mediocridad es como una cosa pegajosa que cuando se entra en el corazón todo lo molesta y todo lo contagia es como ciertos olores hay ciertos olores que parece que se pegaran a la ropa que se pegaran a las paredes algunas veces cuando se está preparando una cierta comida parece que la casa entera quedara como oliendo a eso que se está preparando hay olores que son más pegajosos que otros la mediocridad es como si fuera uno de esos olores pegajosos y yo he descubierto que la persona que es mediocre y conformista en un área de su vida tiende a ser mediocre y conformista en muchas otras áreas cuando le pregunto a una persona tú que has aprendido que no sabías hace un año que cosas has aprendido como cultivas tu inteligencia pues a ver pues yo si leo un poco de periódico sobre todo cuando mandan la carne envuelta así en el periódico que más hago yo yo veo el noticiero no sé si aquí se dice noticiero o que palabra se usa si lo de las noticias no yo veo el noticiero converso yo converso un poco a veces si veo las noticias ya dije lo de las noticias veo las noticias bueno esto como es periódico periódico también lo dije las noticias si hombre que más hace bueno le parece poco las noticias el periódico conversar yo converso todo el día entonces hay gente que vive con el cerebro en vacaciones eso es grave eso es grave un sacerdote con el con el cerebro en vacaciones eso es grave eso es grave ¿por qué? porque vivimos en un mundo que plantea continuamente nuevos y nuevos desafíos entonces ¿dónde está el tema de tu trabajo en tu escultura? ¿cómo te actualizas en tantos temas tan serios? hoy por ejemplo un director de colegio no puede darse el lujo de estar atrasado hay una cantidad de temas de legislación mientras podamos nosotros nosotros tenemos que defender nuestras instituciones educativas pero no va a ser fácil porque hay una cantidad de temas de educación me acuerdo que cuando hablamos aquí del tema de los castigos inmediatamente en el receso varias de ustedes se acercaron y me dijeron padre ese término no se puede utilizar y uno ni siquiera puede hablar de sanciones uno no puede decir queda sancionado no puede tomar una actitud de altanería de violencia de agresión verbal con un estudiante todo eso es que parte de nuestra formación permanente saber esa legislación entonces una persona que se limita que yo converso yo leo el periódico yo veo las noticias pero es que además atención yo veo el periódico no se le olvide y el periódico no es poca cosa el periódico trae bastante la persona la persona que está con el periódico y las noticias se va quedando atrás en una cantidad de temas que son muy importantes hoy anoche estaba hablando con algunos amigos un par de parejas compartimos un momento muy agradable y entre los muchos temas que surgió con estos laicos ellos entre los muchos temas que surgió surgió la colonización del planeta Marte y uno dice ay la colonización de Marte eso es más o menos como hablar de Mickey Mouse y el Pato Donald no hay indicios de que probablemente en los próximos 15 o 20 años habrá algún tipo de vida humana en ese planeta eso es perfectamente posible y la mayor parte de nosotros si Dios no dispone de otra cosa estaremos vivos para esa época por no hablar de quienes llegarán con el favor de Dios al siglo 22 pero la mayor parte de nosotros estaremos ahí cuáles son los desafíos que eso plantea a ver cómo será el asunto porque si vamos a vivir en Marte entonces qué va a pasar ahí no tenemos ni idea pero sabe que me llamaba la atención estos son personas relativamente jóvenes y son laicos y me llamó la atención lo despierta su inteligencia están al tanto qué va a pasar ahí los retos tecnológicos los retos morales los retos de la evangelización quién va a evangelizar a Marte claro a ustedes eso les produce nada más una sonrisa porque parece imposible pero cuando se descubrió el continente americano cómo era qué era viajar a América en aquella época salir en 1510 en 1520 meterse en unos barcos que yo creo que tenían el tamaño de esta aula no era mucho más grande el barco y atravesar el océano Atlántico en un barco de este tamaño para llegar a qué a encontrar qué a comer qué y si me enfermo qué pasa oiga pero hubo misioneras y hubo misioneros que se metieron ahí se metieron ahí hicieron el recorrido atravesaron el Atlántico y llegaron aquí a evangelizar imagínese usted que un padre dominico de nombre Domingo Domingo de las Casas por supuesto no confundirlo con Bartolomé de las Casas Domingo de las Casas fue un sacerdote dominico que acompañó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada la cual entrando por el río Magdalena venciendo fieras y caimanes llegó hasta lo que hoy es la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538 si no me falla la memoria se fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá y que sucedió en la fundación de Bogotá lo primero que hubo fue misa ahí estaba la iglesia presente y bueno debo reconocer que me causa un poco de orgullo ahí estaba un dominico por eso si abren inscripciones para Marte yo no sé si me voy a ir alguien tendrá que decir la primera misa en Marte o no alguien tiene que decir la primera misa pero donde está nuestra capacidad de actualización en eso hay que saber como será como será ese mundo como serán esos desafíos yo sé que algunas de las aquí presentes no quieren ir a Marte pero si quieren mandar a otras que se la lleven esta si que se la lleven para allá ahí me sugieren que con la primera misa en Marte de una vez se necesitará una acólita entonces propongan ustedes pueden proponer mire llévese a la hermanita llévese ella es buena para acolitar llévesela padre llévesela por el bien de la evangelización en el sistema solar llévese llévese a la hermanita hemos llegado a Marte ¿por qué? porque estamos hablando de la necesidad de trabajar en nosotros mismos y estamos diciendo que muchas veces hay una mediocridad espantosa es mucho religioso y es mucha religiosa no hay cultivo de sí mismo no una vida rutinaria que nadie se meta conmigo yo no me meto con nadie con tal de que a mí me llegue mi sopita de mote tranquilo hermana quiere ir a Marte allá hay mote hay que cultivarse la mediocridad la mediocridad intelectual la mediocridad y descuido del cuerpo la mediocridad en el trato entre nosotros todas esas mediocridades están conectadas y ahí termina la segunda parte de esta predicación la segunda parte ¿cuál fue? que la templanza tiene que ver con trabajar en nosotros y debes hacerte la pregunta ¿yo cómo estoy trabajando en mi formación permanente? porque es que a veces esperamos que lo de formación permanente pues lo trabaja otra persona y al final ya es la de formación permanente porque si no hay formación hay deformación entonces hay hermanas que están en la deformación permanente ¿por qué? porque no se formaron y el que no se forma se deforma frase que me parece útil para recordar el que no se forma se deforma entonces hay que cultivarse hay que cultivarse cultivar la salud cultivar el trato humano cultivar la capacidad de evangelización ¿cómo hay que evangelizar? ¿cómo se deben plantear los temas hoy? ¿por dónde hay que ir? ya les he hablado del amor grande que yo le tengo a la renovación carismática católica pero ese amor no me ha vuelto ciego y un problema que hay en la renovación carismática es que muchos se quedaron predicando el mensaje de la renovación de hace 40 años hace 40 años los seminarios de vida en el espíritu que así se llaman las actividades iniciales para los grupos de oración y para conocer la renovación seminario de vida en el espíritu bueno uno de los temas es falsos rostros de Dios bueno y dentro de los falsos rostros de Dios cuidado con el Dios castigador si tienes razón yo no me puedo quedar en el Dios castigador eso está bien pero hoy hay otros falsos rostros de Dios que son incluso más peligrosos que el Dios castigador por ejemplo tenemos al Dios Bonachón el Dios que todo lo aprueba el Dios que todo le parece magnífico el Dios que no le pone problema nada el Dios que queremos que sea simplemente un cómplice pasivo y silencioso de nuestra vida como la queramos llevar entonces si hoy se va a dar un seminario de vida en el espíritu yo no puedo quedarme con los temas de hace 40 años hay temas que son de ahora entonces hay que hablar de lo que está pasando hoy y una de las cosas que está pasando hoy es que se ha perdido el temor de Dios entonces nos hemos ido de un extremo en donde a Dios había que tenerle miedo pánico porque me va a condenar porque lleva cuenta estricta de todo lo malo que yo he hecho porque no busca sino mi perdición de ese extremo el péndulo se ha ido a lo otro extremo y el otro extremo ¿cuál es? un Dios que todo lo aprueba hoy se está hablando mucho de una falsa misericordia no es que hay que tener misericordia misericordia ¿de qué? pues tenga misericordia de ese pobre hombre ¿qué hizo? pues este es un hombre que tiene una capacidad inmensa de amor porque hay que tenerle misericordia porque en su inmensa capacidad de amor no le basta a una mujer entonces tiene la esposa y tiene por ahí amante y después sale en la moto a buscar la segunda amante voy a la segunda base hay que tener misericordia pobrecito nadie lo entiende tiene una gran capacidad de amor ese Dios el Dios de la falsa misericordia se predica mucho hoy entonces si ustedes van a dar una charla sobre falsos rostros de Dios una cosa que hay que evitar una cosa que hay que quitar es la idea de que solamente el falso rostro es el Dios malgeniado también está el otro Dios el Dios de la palmadita en la espalda el Dios que todo lo aprueba el Dios que solamente está ahí para decirnos bueno pues ánimo 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 con tus metas no Dios no está solamente para darme ánimo está también para darme corrección entonces llega un momento en el que hay una cantidad de hermanas que ya no saben cómo predicar de muchos temas padre todavía hay que predicar del purgatorio ya lo quitaron entonces ya muchas cosas parece que no fueran pecado por eso se cuenta por ahí de un gitano que se fue a confesar y entonces pues no mencionó así como ningún robo y resulta que el padrecito tenía el presentimiento sin ser el padre pío el confesor tenía el presentimiento a este le falta decir algo no se te ha olvidado nada no ya dije todo ¿estás seguro? que sí padre que ya dije todo ¿tú no te habrás robado algo? sí ¿y por qué no lo dijiste? bueno como que lo iban a quitar de pecado me llegó me llegó el ron ron me llegó el ron ron de que lo iban a quitar de pecado entonces ya no lo confieso ese dios está funcionando también está funcionando el dios del concilio vaticano tercero esa es otra historia que yo cuento mucho pero es que hay que contarla ¿cómo es la historia? pues hombre un padrecito del cual había serios rumores que estaba pues llevando vida con una mujer y entonces el obispo fue a hacerle visita pastoral y después de verificar los hechos habla con este sacerdote y le dice mire a mí me había llegado rumor de que usted estaba faltando gravísimamente a su promesa de celibato usted está prácticamente viviendo con una mujer y por lo que yo veo eso es cierto y le dice el padre sin quitarle la mirada a los ojos al obispo le dice si es cierto claro que es cierto bueno pero como se atreve usted a decir eso mire padre mire monseñor el celibato lo van a quitar pero cuando lo quiten yo ya me he muerto entonces yo voy adelantando entonces hay algunos que ya funcionan con el derecho canónico que ellos creen que va a existir entonces se supone que van a quitar de pecado el robo dijo el gitano aquel van a quitar del derecho canónico el celibato entonces como lo van a quitar pues yo ya lo voy quitando como esas locas esas pobres mujeres locas que hicieron entre comillas un simulacro de ordenación sacerdotal para ser las pioneras por allá en Austria resultaron cuatro mujeres y entonces encontraron quien yo no sé quien sería por allá algún obispo sismático se consiguieron para que las ordenara entre comillas porque claro eso no es nada eso es un chiste para que las ordenara sacerdotisas ¿por qué? porque como eso va a cambiar entonces ¿a qué conclusión debemos llegar a este respecto? debemos llegar a la conclusión de que hay un trabajo debemos llegar a la conclusión de que la templanza nos llama a trabajar en nosotros mismos nos llama a actualizarnos actualizarnos a ver cómo están las cosas pero actualizarnos no significa arrodillarnos a los ídolos de este mundo actualizarme significa entender qué está pasando pero no necesariamente estar de acuerdo con lo que está pasando por favor escriba esa frase su formación permanente consiste en saber lo que está pasando la formación permanente no es aprender a aprobar o a aplaudir lo que está pasando esa es la formación permanente cerremos este tema con algunas sugerencias prácticas cómo podemos cultivar la templanza en qué áreas de nuestra vida les hago tres propuestas el número tres me gusta mucho es fácil de recordar primera propuesta cuidado con la curiosidad la curiosidad nuestros sentidos son las ventanas son las puertas y por los sentidos entra todo cuidado con la curiosidad la abundancia de comunicaciones hace que tengamos muchísimas oportunidades pero también significa que el pecado tiene muchas oportunidades con nosotros entonces es parte de la templanza la guarda de los sentidos como se ha enseñado siempre cuidado con la curiosidad la expresión afectiva el cariño es válido no queremos gente reprimida no queremos gente acomplejada neurotizada es normal la expresión del cariño pero cuidado con la curiosidad la curiosidad de lo que se siente de lo que se escucha cuidado con eso yo conocí una religiosa de otra comunidad que estuvo muy involucrada en un problema afectivo serio o sea realmente ella llegó incluso a pensar en dejar su comunidad hubo tiempos en que estuvo sencillamente enamorada porque ese es el nombre que eso tiene para que le vamos a buscar otro nombre pero bueno finalmente se separó de esa persona pero como existen estos aparatos que se llaman los celulares ella misma me decía que con mucha frecuencia a altas horas de la noche entraba mensajito de texto entraba mensaje de facebook entraba mensaje de whatsapp sonaba el pitico me entró un mensaje son las once y media de la noche ya me iba a acostar pero entró un mensaje viene la curiosidad era esta persona solo quería decirte que te recuerdo mucho dígame a qué hora se va a corregir esa hermana de su problema leyendo mensajes de esos todas las noches a qué hora sale ella de su pantano no sale nunca entonces Jesús nos enseña que en ciertos momentos si tu ojo te hace caer sácatelo si tu mano te hace caer córtatela hay momentos en que la única solución es distancia y esto vale particularmente para la templanza entonces cuidado con la curiosidad cuidado con el deseo de saber dónde andará tanto tiempo que no nos vemos dónde andará estará bien habrá engordado o se adelgazó cómo estará voy a ver en su página de Facebook cómo estará y en la página de Facebook sale el hombre dándole tremendo abrazo a una amigaza que tiene y esta otra que todavía tiene su herida en carne viva que siente al ver al tipo ese abrazando a la tipa esa ven la curiosidad dónde nos va a llevar para qué tienes tú que estar viendo ese perfil para qué tienes que estar revisando esas fotos para qué tienes que estar mandando esos mensajes la curiosidad nos destruye en términos afectivos y en términos de templanza la curiosidad hace mucho daño entonces hay que tener una medida en eso uno tiene que darse cuenta sobre todo en lo que tiene que ver con castidad de lo que tiene que ver con templanza uno tiene que darse cuenta dos cosas lo primero es si hay exclusividad de parte de la otra persona o de parte mía cuando yo quiero que la manera como ella me trata o como él me trata quiero ser la única persona la que trata así no quiero que le diga lo que me dice a mí a nadie más no quiero que le mande a otra persona la foto que me mandó a mí no quiero que mande esos regalos sino únicamente a mí lo que sea reclamar exclusividad mal téngase presente que esto vale no únicamente para el enamoramiento sino también para ciertos tipos de amistades así no tengan connotación sexual es lo que yo llamo a veces el amiguis o la amiguis entonces yo tengo mi amiguis y yo no quiero que mi amiguis trate a nadie como me trata a mí eso ya entraña un cierto peligro eso ya es una señal ya la erró pero la señal más preocupante la más preocupante de todas es cuál es el futuro que yo quisiera porque la verdad es que cada uno de nosotros de algún modo es especial con otras personas entonces lo de la exclusividad es una señal para ponerle cuidado pero no es la señal definitiva la señal definitiva es qué futuro quisiera yo con esa persona en alguna ocasión fue a confesarse una señora o señorita vamos a decir señorita porque no era casada pero ya tenía ciertos años y entonces ella se había vuelto súper súper amiga de un cierto sacerdote y esta mujer que viene a confesarse me dice que se siente inquieta por la relación que tiene con ese sacerdote pero ella misma no entiende porque a veces estas cosas del afecto son complicadas yo no quiero hacerle daño pero es una persona muy especial además yo me doy cuenta que a veces está muy solo 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 entonces pues yo no busco nada malo pero yo si quiero ser especial pero a veces él también es especial conmigo pero yo me doy cuenta que también es especial con otras personas mejor dicho tenía un nudo monumental en ese caso sirvió esta pregunta usted que quisiera que le haría feliz que sucediera imagínese de aquí a 10 años usted que quisiera que pasara pero no lo piense tanto sino suelta esa respuesta pues a mi me gustaría que pudiéramos vivir ven cuando ya miras el deseo cuando ya miras al futuro cuando ya miras lo que quisieras que viviéramos juntos eso que quiere decir quiero sacarlo o sea aparentemente en ese juego de que si nos abrazamos no nos abrazamos nos abrazamos mucho nos abrazamos poquito me regaló un chocolate costoso pero parece que no era tan costoso porque estaba en promoción y la gente cuando está enredada efectivamente se pega de todo eso pues si era costoso pero no era tan costoso porque estaba en promoción en eso es fácil enredarse pero haga la pregunta usted que quisiera realmente y ahí fue donde dijo no yo si quisiera que nosotros pudiéramos vivir juntos como quien dice no voy a hacer nada para que se salga pero si ya él se sale pues yo le ayudo a llevar las maletas porque pues ya se salió ya no fui yo sino que ya se salió uno se dice muchas mentiras entonces un consejo importante es cuidado con la curiosidad cuidado con lo que se busca sentir con lo que se busca averiguar con lo que se busca aclarar segundo consejo la templanza también incluye los afectos familiares también se necesita una medida para los afectos familiares es que por eso digo que no todo se debe reducir simplemente a sexo hay relaciones de amistad donde no ha habido ni un beso ni nada de eso y sin embargo son relaciones enfermizas porque son posesivas porque son exclusivas porque yo no quiero que se meta con nadie sino conmigo conmigo y conmigo pues por eso precisamente decimos también en las relaciones de familia se necesita una templanza ¿cuál es la medida con la familia? ¿por qué? porque la familia siempre quiere retenerlo a uno aunque hay unas cuantas hermanas que no pero la mayor parte de las familias la mayor parte de las familias sí quieren retener a la gente entonces me preguntaba una hermana ¿y cómo hago yo para saber si mi familia quiere retenerme? la respuesta es muy sencilla ¿cuál es el primer comentario que siempre le hacen? siempre le dicen se te ve como muy agotada estás como enferma no estás comiendo bien esas ojeras que son la están maltratando a usted que le pasa algo toda esa manera que supuestamente es como un cariño ¿sirve para qué? para que la hermana diga los únicos que me comprenden son los de mi familia aprovechemos que no está la provincial para hablar de ella esa provincial no entiende duda es duda es implacable conmigo he sufrido terriblemente pero menos mal menos mal me queda mi familia ¿ve? entonces uno tiene que estar alerta con los afectos familiares porque muchas veces la familia nos quiere según la carne y la sangre no nos quiere en Cristo yo he visto tantas historias de hermanitas a las que la familia las saca las sacan y le ponen la situación gravísima pero gravísima no es que usted viera su hermano se separó ay caramba y entonces pues yo no sé si usted podrá ayudarlo y hay muchas hermanas que se salen del convento dice que hacer misión en la familia y se van allá a arreglar la situación del hermano y el hermano quiere hablar con todo el mundo incluyendo la ex esposa pero no quiere hablar con la religiosa no le interesa es un espejismo es una trampa entonces uno tiene que saber que le ponen esas trampas yo no sé yo la veo a usted como muy desmejorada está como pálida que es lo que le pasa a usted yo no sé y como hay ciertas edades en que la gente se brota a mí me pasó que me broté entonces lo ven a uno bien brotado un poco de granos en proceso acelerado de afeamiento no usted está muy desmejorado acuérdese que aquí tiene una habitación acuérdese allá si le dan su comida si le están respetando su dieta entonces cuidado con eso con esas ofertas de cariño y cuidado con que usted es la única persona que puede solucionar aquí este problema un tío suyo peleó con un hijo el tío tiene 72 años el hijo del tío tiene 48 y la postulante de 17 años va a rescatar la familia le venden esa idea a uno entonces parte de la templanza es también con la familia realmente que quiere mi familia de mí que es lo que quieren o esta otra pregunta que me parece muy útil y muy necesaria para la templanza como me quieren para que me quieren porque es que probablemente me quieren solamente según la carne y la sangre último punto la templanza entra también en que estemos alertas con respecto a la idolatría del cuerpo la idolatría del cuerpo porque después de que uno se brota hay la etapa del brote se brotó la hermana se brotó si la hermana no se ha brotado no se le debe dar profesión entonces cuando ya les pasa el brote porque el brote no es eterno así que ánimo cuando ya les pasa el brote entonces entonces que se ponen hasta bonitas ya se ponen bonitas ya se le mejoró su piel ya no se que y a veces entra la idolatría del cuerpo entra la vanidad eso para nosotros religiosos eso es importante la cantidad de sacerdotes que son más fieles al gimnasio que al sagrario y su gran preocupación no es llegar a la cuarta morada ni a la quinta su gran preocupación es llegar al top del gimnasio se les olvidó y tienen una obsesión por ser saludables y tienen una obsesión por ser bonitos y tienen una obsesión por asemejarse a los modelos de este mundo cuidado con eso eso se le entra también a uno y aunque es verdad que hay mucha gente fea en esta tierra también es verdad que hay unos cuantos que tienen su gracia hay gente que tiene su gracia y es que buscarle el ángulo pero finalmente uno dice mire mirando uno se da cuenta si realmente tiene una hermosa oreja entonces cada uno trata de explotar su oreja cada uno trata de explotar los recursos que tiene y esto a los hombres les da por el gimnasio y a las mujeres les da por la dieta entonces empiezan con unas dietas absurdas y luego no pueden comer de nada acuérdense que el sistema digestivo se daña hay dietas que dañan para siempre el sistema digestivo y eso significa un costo luego brutal no es que la razón económica sea la principal pero eso se convierte luego en un costo brutal para una comunidad yo he conocido hermanas que echaron a perder esa zona del cuerpo que se llama el colon echaron a perder estamos aquí con el colon madre provincial entonces esas hermanas obsesionadas con la dieta ese es un problema grave ¿por qué? porque detrás de eso finalmente ¿qué hay? una preocupación obsesiva por la salud una preocupación obsesiva por la figura hay muchas hermanas que se preguntan ¿cómo va a ser posible que yo soy la única gorda de la familia? eso no puede ser yo tengo que adelgazar así no haga más y se les olvida que en la tumba todos adelgazamos entonces cuidado con las idolatrías del cuerpo ustedes saben que uno de los observatorios que yo utilizo continuamente como otras personas supongo es Facebook para mí Facebook es un observatorio social yo miro muchas cosas de cómo está el mundo de lo que está sucediendo de cómo está la iglesia acuérdese que Facebook es utilizado por más de mil millones de personas en el mundo es todo un observatorio social y creo que bien utilizado no significa que yo lo utilice perfectamente siempre pero creo que bien utilizado Facebook es toda una escuela además es una tribuna para la predicación para eso también lo utilizo y a mí me llama la atención cómo hay mucho sacerdote posudo mucho sacerdote que es modelando a todas horas este soy yo bonito aquí parece que quede más bonito realmente y entonces ya empieza a rayar la blasfemia la cosa ¿quién como yo? nadie como yo porque ya están bonitos y es exhibirse con sus deportes con sus gimnasios con su figura para eso te hiciste sacerdote para eso para eso te hiciste religioso entonces cuidado con las obsesiones de salud y con las obsesiones de belleza y cuidado con estar compitiendo nuestra belleza tiene que ser sobre todo la que proviene de una conciencia en paz la hermosura de nuestros ojos tiene que ser sobre todo la hermosura de quien ha conocido la mirada de Cristo la belleza de nuestra sonrisa tiene que ser sobre todo la belleza de quien se reconoce amado por el Altísimo ese es el maquillaje nuestro esa es la belleza nuestra y ya los demás lo que dio la naturaleza a su merced ya no más porque es que si seguimos en esta banalización y en esta superficialidad en la que vamos muy pronto van a resultar las hermanas si ya no ha pasado madre provincial por favor necesito una liposucción para allá vamos si no nos cuidamos entonces son los tres puntos concretos que quería comentar sobre la templanza como sugerencias cuidado con la curiosidad cuidado con los afectos humanos particularmente familiares el modo como nos van envolviendo envolviendo manipulando hubo años enteros en que mi familia yo pisaba la casa y lo primero que me decían era estás como enfermo te veo como desmejorado estás como mal ya gracias a Dios se les quitó esa costumbre y realmente tengo verdaderos aliados bendito sea Jesús tengo verdaderos aliados en mi familia gracias al Señor empezando por mi padre mis hermanos hermosos aliados y mi mamá en los últimos años fue mi principal aliada yo confío si Dios la tiene en la gloria del cielo que sigue intercediendo por mí pero ella la gran aliada y ella se preocupaba de que yo viviera mi vocación a fondo eso quiere decir que me quieren bien pero cuando están únicamente preocupados por el aspecto físico cuidado ya hay manipulación mucho cuidado ustedes que no descansa nunca le están dando mala vida y el tercer punto era cuidado con la idolatría de la salud y la idolatría de la belleza que a todos se nos puede entrar que Dios nos permita con el gobierno de su espíritu gobernarnos a nosotros mismos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén